Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube hoy quiero ayudaros con un problema que tenéis mucho en los aviarios, yo incluido pero que yo ya le tengo el truco pillado, que es, que hacer si la canaria pone la bizcochera como en este caso, la canaria quita primero, tenemos que hacer dos cosas muy muy importantes uno, si la canaria pone la bizcochera, tenemos que hacer es quitarle el bizcocho, todo el bizcocho y dejarle la bizcochera vacía, como en este caso, ¿por qué? pues porque pone la cáscara blanda y se le pega el huevo al bizcocho y por eso salen muchas veces los huevos picados y por eso se le pone el material blando, para que ponga aquí, así que primero lo que tenéis que hacer es cogeros una bizcochera, por ejemplo, están poniendo aquí y le ponemos la bizcochera con un huevo de plástico aquí y lo cogemos un huevo y lo dejamos, segundo, ir cogiendo todos los huevos todos los días todos los huevos que tengamos los vamos guardando, que me están poniendo aquí y mañana si no me pone ya es, solo me ha puesto dos huevos, pero eso no tengo problema porque se lo ha hecho otra canaria y cuando termine de poner todos los huevos que lleve dos o tres días sin poner huevos lo que hacemos es, le preparamos, vaya yo lo cojo, lo he cogido de esta un nido preparado ya, lo ves, preparado, lo dejamos con un par de huevos de mentira, siempre de mentira, de verdad nunca hacerlo, vaya que no entre o se rompa o se parta y lo que no se quiere es que las crías se pongan malas, los huevos, perdón, los huevos se pongan le dejamos tres huevecitos y le dejamos en el mismo sitio, el nido en el mismo sitio donde estaba y la echamos fuera y vamos a esperar cuánto tiempo tarda en meterse, por ejemplo, vamos a echarla fuera, delicadamente, la echamos, lo ves, le echamos un huevecito, se lo quitamos y le ponemos el nido justamente en el mismo sitio y la dejamos tranquila, tranquila, tranquila ahí, en el mismo sitio donde estaba y la dejamos, a ver que tiempo es, vamos a mirar a las 3.22 y a esperar a ver si se meten o no se meten, si se meten las dejamos, si no le volveremos a poner las bizcocheras, ahora sigo grabando, hasta ahora, miramos la hora que es y mira como funciona ahí la tenemos, metida en su nido, para que veas que funciona, ya ahí podemos tener las crías y tenerlo todo, porque aquí, lo malo es que cuando sean los pichones grandes y de todo aquí como que no, se salen, se caen, se rompen los huevos, ruedas, no es lo mismo así que, otro truco más, eh, y espero que os valga, eh, y suerte todo el mundo con la cría y cualquier duda, cualquier comentario o cualquier problema, ponerlo por aquí, intentaré solucionarlo si hice las respuestas, pues hasta otra amigos de los canarios, hasta otra amigos de los timbrados, hasta otra amigos de youtube, y suerte con la cría a todos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!